No sé qué No se acaba el mundo cuando un amor se va No se acaba el mundo y no se da ni un malar Si fue verdadero, pero a sus huellas volverá Si no fue sincero, otro lo reemplazará No se acaba el mundo cuando un amor se va No se acaba el mundo y no se derrumbará No hay lluvia en el alma que no acabe con un sol Y se libre el cielo cuando deja de llover De llover Y es el corazón como un ave de cristal Es tan frágil de romper Tan difícil de entender Es el corazón como el destino tan cruel Tan difícil de torcer Y tan fácil de perder Es el amor No hay lluvia en el alma No se acaba el mundo cuando un amor se va No se acaba el mundo y no se derrumbará No hay lluvia en el alma que no acabe con un sol No hay lluvia en el alma que no acabe con un sol Y se limpia el cielo cuando deja de llover No hay lluvia en el alma que no acabe con un sol Y se acaba el mundo cuando deja de llover Y es el corazón como un ave de cristal Es tan frágil de romper Tan difícil de entender Y es el corazón como el destino tan cruel Tan difícil de torcer Tan difícil de perder Y tan fácil de perder Y es el amor Es el amor Es el amor ¡Suscríbete al canal!